Subele, subele. Todos con la mano arriba, eso. Vamos a las güepas, 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 Gary. Sin miedo al éxitos. S-40, S-40, hey. ¡Pura Vietil! ¡Ese es guarito! ¡Todo los chanitos! ¡Puro super nuke! ¡Ese es super nuke! ¡Ese es super nuke! ¡Todo los chanitos! ¡Échame para atrás! ¡¿Quién va a bailar?! ¡Venga, écho a bailar! ¡¿Quién va a bailar?! ¡Puro fin a ser! Firmaciones El Tiro ¡Ese rival es! ¡Ese rival es! ¡Eso! ¡Y su esposa! ¡Ahí! ¡Eso! ¡A todas las chaguitas! ¡Jóbalo chaguitas! ¡Super Lucky! ¡Con super Chaco! ¡Super Ruby! ¡Super Chaco! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eh! ¡Que se escuche el madraso! ¡Sin miedo al éxito! ¡Para sonido ultra Kimi! ¡Ultra Kimi! ¡Eh! 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 ¡Ultra! ¡Ultra Kimi! ¡Quimi! 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 ¡Ultra! ¡Ultra Kimi! ¡Eso! ¡Ese es mi Kilos! ¡Ese es mi Kilos! ¡Ese es mi Kilos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Venga, salvo! ¡Ese es mi Kilos! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Ya con sus noches nos retortamos! ¡Somos la VIP! ¡Y aquí contigo estamos! ¡Directamente desde el Tuito Mayor! ¡Háblales! ¡Ese es mi Checo! ¡Ese es mi Checo! ¡Ese es mi Checo! ¡Ese es mi Checo! ¡Ese es mi Junker Company! ¡Ese es Brian Espinosa! ¡Jimmy! ¡El Cisco! ¡Para Johnny Boy! ¡Ese es mi Johnny Boy! ¡Oh! 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 ¡Es...Qué careful! ¿O, María! ¡Para qué! ¡Para el Podildo! ¡Maldito día es fin! ¡Siempre con los ritmos de Superchango! ¡Venga, sabor! Desde 1993, Chulo del Alto, Wichit de Caderas, Sin Miedo al Lecho de Papá, Una Banda Tantañera, 2005, Nacen Longayos, Siempre Contra el Biblio, Haciendo Historia de Verdad, Changazo para Ellos, Changazote. Dice, donde vayos salimos, a la frontera venimos, todas las chaguitas en presentes, venga para Jessy, Ale, Leona, para Yuli, Millie, Yanet, Charlie, Madeline, y todas las chaguitas que nos faltaron, como 30 muchachas bien guapas, hoy con Lulú, hoy con Lulú, todas las chaguitas, todas las chaguitas, todas las chaguitas, para ver, y Saci Flores, y que han recibido la tiki, la hay más que el reyón, para los perros del mal, líneas de la piratergia, los perros del mal, llegaron los perros, llegaron los perros del mal, puro piratergia, puro perro de Pozla, curo piratergia, es el Shoki Cuba, Shoki Cuba, siempre con quien, con la mismo de su Corchano, sientes de perioda la playera, ese es el Shoki Cuba, eso chingalo. ¡Eso! ¡Esperronas! ¿Ya con quién? ¡San Andrés Antonio! ¡San Andresito! ¡Si acaso para ellos! ¡Joker Company! ¡Lo hace posible! ¡Allá en tus espaldas! ¡Próximamente! ¡El Gigante de América Super Shango! ¡El Super Lucky Star! ¡El Super Lucky Star y Super Shango! ¡Próximamente! ¡Wings Palace! ¡Abrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!